www.achiras.net.es, el portal de Girón. Como Comisión de Tránsito del Ecuador, estar presente en esta ceremonia, en este lunes cívico, que nos permite a las instituciones transmitir nuestro mensaje. Como Comisión de Tránsito del Ecuador, teniendo como misión dirigir, controlar todas las actividades del Servicio de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Mucho más, estando aquí en esta provincia, fortaleciéndonos con todas nuestras unidades. La Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, el Departamento de Educación Vial, la Unidad de Rescate y todo el equipo operativo para reducir la accidentabilidad. El Día del Abogado fue instituido en el Ecuador por la Academia de Abogados de Quito, el 20 de febrero de 1950, para celebrar el centenario del nacimiento del ilustre jurista doctor Luis Felipe Borja, que tuvo lugar en la misma ciudad de Quito, el 20 de febrero de 1845. El abogado o doctor en derecho es la persona que ejerce profesionalmente la defensa de las partes en un juicio y toda clase de procesos judiciales y administrativos, así como también el asesoramiento y consejo en materias jurídicas. Como ya mencionaron, el 21 de febrero es el Día del Médico Ecuatoriano. Esta fecha es en homenaje del natalicio del médico y científico Eugenio de Santa Cruz y Espejo, quien realmente nació un 21 de febrero de 1747 y tal vez es muy conocido en su actividad política, periodística, incluso como jorisconsulto, como nos decía nuestra compañera. Pero poco tal vez es conocida su actividad como médico. Siendo el portete de Tarqui el escenario de la heroica batalla, constituye un hito en la historia nacional y merece, por supuesto, toda la atención de los organismos llamados a mantener su vigencia, como ejemplo fehaciente y tangible para las futuras generaciones.